Ey, es el Mombela, Gabo me produce, ey, con DK en el beat, con todo respeto, los de la hermandad carna, cada 29 te vamos a recordar Para el cielo, Juan saluda a mi abuelo, neta te extraño y mucho, extraño a ese delgaducho, Juan mucha falta me haces, me expreso en cada base Lo queremos asimilar, lo tratamos y te solemos extrañar, recuerdo esa noche con todos, o la vez que dijiste los apodos O las noches de risa y risa, o cuando llegabas elegante con tu camisa O las noches de risa y risa, o cuando llegabas elegante con tu camisa Con respeto para Juan, ey, es el Mombela, de la hermandad carnal, el Gabo me produce Un canto para el cielo, verte es un anhelo Te canto de nuevo, baja al suelo Un canto para el cielo, verte es un anhelo Te canto de nuevo, baja al suelo Lloraré y seguiré llorando Pues a Juan se ha marchado Ese 29 quedó marcado Es una cicatriz, mi día se puso gris No te voy a olvidar, sino a recordar Te pienso en cada momento, en cada pelea Yo me arrepiento Recuerdo el balón y el pavimento En cada cajón, el juramento Recuerdo el mensaje, a las dos de la mañana No lo creía, se ha ido mi pana Se ha ido mi pana Se ha ido mi pana, carnal Este es el cielo, pa' la tierra Este 29, se te recuerda Un canto para el cielo, verte es un anhelo Te canto de nuevo, baja al suelo Un canto para el cielo, verte es un anhelo Te canto de nuevo, baja al suelo Oye, es el Mombela Ey, como lo dije al principio Y al medio, Gabo en los controles Ey, yo sé que estás arriba vigilándome Cuidándome, también cuidándome Y no más quiero decirte que esté 29 La neta, te voy a llorar por flores Gracias por todos los momentos vividos, carnal Ya te va a recordar a ti y a Juan Ey, a tu carnalito no te me preocupes Te mandamos un saludo Money, Chucky, todos Es el Mombela